Este sábado Deportes Melipilla recibe a Magallanes en el Roberto Bravo Santibáñez a contar de las 18 horas por la quinta jornada de la Liguilla por el título y ascenso a Primera División B. En las huestes melipillanas existe la esperanza de quedarse con los tres puntos, los cuales serán importantes pensando en que los próximos rivales en el papel serían accesibles. Lo que grafica bien es la esperanza de que podamos quedarnos con los tres puntos, acortar las diferencias con Magallanes, con el mismo Trasandino que sabemos que tiene partidos complicados en estas últimas tres fechas. Nosotros nos vienen después de este compromiso que es uno de los más difíciles, dos partidos que en el papel se ven mucho más accesibles, con los equipos que han conseguido menos puntos que está Lagante y Colchagua, pero que igualmente no va a ser fácil y no hemos propuesto la meta de conseguir los nueve puntos. Creo que la única manera de que podamos enfrentar una segunda rueda con la esperanza de estar peleando palmo a palmo la opción de subir es sumar estos nueve puntos. Así que este partido va a ser importantísimo, que lo ganemos, que tengamos un buen resultado, que tengamos un buen compromiso, que hagamos un buen fútbol y que así obviamente crezcan las expectativas para lo que van a ser los siguientes partidos y sobre todo la segunda rueda. Abarca hace un análisis de los partidos ya jugados ante Magallanes por la primera fase. Creo que el partido que jugamos acá, lo empatamos a cero, el partido que jugamos en su casa, en el Santiago Bueras, también fue un partido muy parejo. Creo que lo tuvimos para haber alcanzado el triunfo cuando estábamos ganando 2-1, tuvimos dos posibilidades más de haber aumentado, no tuvimos finiquito y después cometimos errores puntuales que significaron que nos hicieran goles prácticamente en pelotazos que ellos tiraron y estuvimos mal en el juego aéreo y se quedaron con el triunfo. Pero yo creo que en el global el partido fue parejo, ellos creo que lo sienten así, saben que también va a ser un compromiso difícil para ellos. Y nosotros sabemos que haciéndole un partido similar a ese y corrigiendo ese margen de error que tuvimos y estando mucho más aplicado, mucho más concentrado en esa jugada, perfectamente podemos quedarnos con los tres puntos. Así que es lo que vamos a salir a buscar desde el comienzo. Para este compromiso abarca a dispuesto la siguiente formación. Los demás citados por el DT son